Ya la delegación completa de chilenos que viaja por la película, no que compite en mejor película extranjera, está instalado en Los Ángeles. Y para saber todos los detalles de lo que está sucediendo en Los Ángeles, Estados Unidos, tenemos un contacto satelital con Axel Kuchevatsky, que está precisamente allá. Axel Vazky, ¿cómo estás? Con mucho frío, ¿cómo están ustedes? Con mucho calor, Axel, estamos lo contrario. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se vive esta previa de los Oscars? Esto es el polo norte, si es la pregunta. Bueno, oye, hay que... No, la verdad... No, lo que les iba a decir es que es cierto, estos días estuvo llegando la delegación de no, la reina ya está en Los Ángeles, Gael García Bernal llegó ayer al mediodía, hoy a la noche hay una cena, que es la cena de película extranjera nominada, donde probablemente vayan todos, es aquí muy cerca donde estamos nosotros, en las oficinas, en la sede central de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Así que el clima está como muy interesante. Bueno, estamos hablando con Axel, para que ustedes sepan, es uno de los más influyentes críticos de cine en Latinoamérica, y antiguo compañero de la hora, de quien les habla. Este hombre que usted está escuchando, que se encuentra en estos momentos en Los Ángeles, en vivo y en directo, es uno de los grandes mentes que estuvo detrás de El secreto de sus ojos. Película ganadora del Oscar a film no de habla inglesa, película extranjera de Argentina, que es el segundo Oscar, que junto con la historia oficial, que tenía un tema también político muy similar con el que participa con la película No, Chile. Axel, tú que eres experto en esta materia, ¿qué posibilidades le ves a No, de ganar la estatilla a la mejor película de habla No inglesa? Yo lo que voy a decir es esto, si bien todo el mundo dice que Amur, la película de Michelle Hane, que es la gran candidata en película extranjera, miren, no está todo escrito. La cantidad de votantes que vota película extranjera son menos de 600. Y finalmente votan lo que les gusta, no lo que ganó el Festival de Cannes, no lo que ganó en Europa. Votan la película que a ellos les gusta. Se los cuento con un detalle muy simple. En 2010, El secreto de sus ojos no era la preferida de los críticos. Las críticas hablaban mucho de una película que se llamaba La cinta blanca, justamente dirigida por Michelle Haneke. El mismo director, exacto. El mismo director. De hecho, daban El secreto de sus ojos como la tercera película con posibilidades. Primero era La cinta blanca, después venía una película francesa, y finalmente El secreto de sus ojos. Y al final del día, la que ganó fue El secreto de sus ojos. Con lo que, amigos chilenos, digo, no, esta pelea no está perdida. O sea, hay muchas posibilidades entonces de que este domingo, la transmisión en vivo y en directo, que van a realizar Salfate, Catapulido, y por supuesto, Freddy Stock también, en directo aquí en la red, podamos tener por primera vez en nuestra historia un premio Oscar a Mejor Película Extranjera con la película No. ¿Usted, Axel, cree realmente que puede ganar? ¿Hay posibilidades? Yo creo que la película tiene posibilidades. Creo que compiten más, allá de competir con Amur, con una película muy fuerte que es Contiki. Contiki también es una película muy competitiva. En realidad me parece que quien tiene, más todavía que no, quien tiene grandes posibilidades es Claudio Miranda, con su segunda nominación como director de fotografía por la película Una Aventura Extraordinaria. Exactamente. Yo creo que realmente Miranda es quien tiene las posibilidades muy grandes, grandes, grandes en el rubro de fotografía. Claro, lo que está diciendo Axel es que Claudio Miranda, que es el fotógrafo, el director de cinematografía de la película La Aventura de Pi, o Una Aventura Extraordinaria, como se dio acá, es chileno también, y obviamente, y dice que él se lo va a llevar absolutamente. De hecho, dicen algunos que está corriendo solo, porque es tan fabuloso, usted vio la película, el nivel de esta calidad de realismo mágico que le imprime al film, que va como casi ganador seguro. A propósito de eso, para este año hay una gran cantidad de películas nominadas. Algunos dicen que faltó, digamos, un gran taquillazo, si bien muchas de las películas ya han logrado recaudar más de 100 millones de dólares. ¿Cuál es la inclinación? ¿Cuál va a ser, crees tú, Axel, para este año el gusto? O sea, van a ir por películas más de arte, más películas vistosas, más películas populares. ¿Cuál cree que va a ser el tono de los Oscar 2013, Axel? Yo creo que van a ser películas de género con elementos políticos. Creo que no es el año de Los Miserables, es el año de Argo, es el año de Lincoln, no es el año de, me parece, una aventura extraordinaria. Me parece que la balanza, cuando estemos aquí en TNT, el domingo a las 30, en alfombra, haciendo el pre-shock, vamos a captar este aspecto político. Creo que ahí es donde nos vamos a dar cuenta, seriamente, de que sin ser un año de transición política, pero no es un año de elecciones en Estados Unidos, las películas tienen esta carga política. Axel, también se ha sabido, por lo menos acá en nuestro país, que en esta oportunidad los premios Oscar le van a ser un homenaje a distintos musicales, en los cuales estaría participando la cantante británica Adele, Barbra Streisand, Nora Jones. ¿Tiene más antecedentes acerca de eso, del mismo show? No, en realidad, espera, en realidad va a haber dos homenajes. Hay un homenaje a los 50 años de James Bond y hay un homenaje a las películas musicales de los últimos 20 años. Adele probablemente cante la canción de Skyfall, que es la que está nominada, dentro del tributo a James Bond, junto a Shirley Bassey, que fue la mujer que cantó la canción de Goldfinger. Por el otro lado está el homenaje a los musicales. En el homenaje a los musicales es donde suponemos que Barbra Streisand va a volver a cantar después de 30 años en los Oscars. Oye, Axel, te queremos agradecer, por supuesto, por este contacto satelital con nuestro programa Mañanero para saber cómo está gestándose el ambiente de la premiación de la entrega del premio Oscar este domingo, que usted lo va a poder ver en vivo y en directo, solo aquí en la red, con todos los detalles y alternativas de esta tremenda entrega de premios cinematográficos. Gracias, Axel. Un gran abrazo, amigo mío. Estoy muy bien, cuídense.